Hola, ¿qué tal? Empezamos el día 2 con un nuevo cadáver que se ha encontrado en una trituradora. También nos hemos enterado de que las dos primeras víctimas estaban relacionadas. Car y su novia, que ahora sabemos que es la profesora del pueblo, como no podían tener hijos, le habían pedido a Maya que les fabricase la incubadora para crear un bebé artificial. Seguimos con el día 3. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Día 3, 7.52 de la mañana. ¿Sabes qué? La historia de Katarina y Carl me recuerda un montón a la nuestra. Sí, circunstancias similares, pero ella puso a su familia por encima de todo. Se negó a que los demás decidiesen sobre su futuro. Una parte de mí desearía que hubiéramos hecho lo mismo. ¿De tener una segunda oportunidad, la aprovecharíamos y a la mierda las consecuencias? Yo sé que sí. Daría lo que fuera por tener otra oportunidad. No lo tengo muy claro. Supondría traicionar gran parte de mis creencias. Entiendo. Supongo que la muerte me da una perspectiva diferente a las cosas, de las cosas. Esto no puede ser sano. Vuelve a tener esa sensación. Vale, se le va a activar otro, ya verás. Eso lo pasó lo mismo el día anterior. Mimetismo. Buenos días, agente. El Dr. Persson quiere que se reúna con él en el depósito. Ha acabado con los restos del centro de reciclado. Ah, bien, gracias. Me pasaré por allí antes de hacerle una visita a la EPOS. Vale, yo he terminado con esto. Bueno, aquí tenemos mimetismo. Obtener distintivo. Arrastra y suelta sobre el objetivo. No necesito imitarlo. Vale, esto es... Y un objeto... Un objeto no puede ser, ¿no? No tiene sentido. Tan solo puede obtener distintivos de la gente. Normal. Vale, esto lo que hace es... Tener su apariencia. Aquí está el comisario. Pues vamos primero a hablar con el doctor. Ahí está. Parece enfermo. No debería molestarlo. Vale, pues nada. Lennard, trabajar contigo ha sido una experiencia horrible. Hola de nuevo. Tengo un regalo para usted, agente. ¿Es así? ¿En serio? Sí, está justo aquí, en esta bandeja. Si le gusta la carne picada, tengo un cubo lleno de Lennard ahí atrás. Creo que paso. Esto hace bien. No está demasiado bien condimentada, la verdad. Dios, qué macabro es el doctor este. Lleva sus chistes demasiado lejos, doctor. En fin, ¿qué ha averiguado? Bueno, es evidente que el pobre hombre fue triturado. Por suerte para él, ocurrió cuando ya estaba muerto. Sí, yo llegué a la misma conclusión. ¿Qué puede decirme sobre la causa de la muerte? Tal y como están los restos, muy poca cosa. No hay rastro de sustancias tóxicas. Pero eso aún nos deja un gran número de posibilidades. Tomo nota. ¿Qué tengo ante mí? Ah, sí. Me fijé en un patrón en la piel de Lennard. Parece un tatuaje. Estos son todos los pedazos que pude encontrar. No sé de qué parte son, pero los he conservado por si quería echarles un vistazo. Vale, los estudiaré. Vale, esto es un puzzle, pero literalmente es un puzzle, ¿eh? Vamos a empezar por este, que tiene pinto de ser la parte central. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está puesta, está hecho, pero no quiere terminar. O yo me he equivocado en algo. A ver. No se pone en su sitio. Vale, sí está bien. Ahora, ¿no? Hay algo que está mal. Todo esto parece que está correcto. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Vaya, parece que Lennard tenía este símbolo tatuado. Lo copiaré en la libreta. Vale, no sé si hacer un escáner. Supongo que ADN de Carl, ¿no? No, piel de hombre triturada. Edad indeterminada. Ah, si pongo... Ah, yo de Carl, no. ADN de Lennard. Sí, coincide su ADN, obviamente. Vale, ya que estoy... Ya que estoy con el doctor, voy a preguntarle todo lo que me queda. Que no sé cuánto me quedará. Ah, no mucho. El conducto. ¿Le suena el conducto? Esa antigua organización terrorista. ¿Qué le pasa? ¿Ha oído hablar, no sé, de que sigan en activo? Seguro que la ideología perdura en algunos sitios. El atractivo de la inteligencia artificial nunca se desvanecerá del todo. Claro, pero... ¿Conoce a alguien a quien pueda interesarle más de lo normal? Si lo que me pregunta es si denunciaría a un terrorista en caso de saber de alguno, puedo asegurarle que sí. No obstante, ese no es el caso. Vale. La Iglesia Libre de la Epos. ¿Qué opinión le merece la Iglesia Libre de la Epos? Intento mantenerme alejado de esa gente. No me interesan las supersticiones, ya sean religiosas o de cualquier otro tipo. ¿Y la profesora...? ¿Sabe quién es Katarina Verde, profesora del colegio? También se hace llamar Melinda. Sé quién es y poco más. No es paciente mía. ¿Ah, no? Ni siquiera usted... Ni siquiera aunque usted sea el único médico del pueblo. No veo motivo para darle tantas vueltas. Que yo sepa, es una mujer joven y sana. Además, hace solo unos años que se mudó aquí. Puede que ni siquiera haya necesitado atención médica desde entonces. Vale. ¿Y Lennard? ¿Qué sabe de Lennard? Las pocas veces que estuve con él, me parecí un tipo educado y que hablaba muy bien. ¿Con qué objetivos os reunisteis? Trabajillos rutinarios cuando alguien se hace daño en el centro del reciclado. Parece ser un entorno de trabajo peligroso. Dicen que se producen accidentes casi todas las semanas. Y ya está, se acabó. Es suficiente preguntas por ahora. Ok, ok. Vale, ahora supongo... ...que tendré que ir a la iglesia. Ah, mira, este... Rolf parece ocupado. Dejaré que siga trabajando. El artista terminó su mural. Vale, y este es el que está componiendo la poesía, ¿no? ¿Has cambiado de lugar? Sí, aquí es donde se celebrará el recital. Tiene muy buena acústica. Ah, ¿me puedes adelantar algo? Muy bien. Muy bien. El mismo viento, querida, el mismo viento. Sacudió las murallas de Jericó y secó tus lágrimas. No había socaire, confianza ni dicha. Tú guardarías el fuego y yo reposaría a su lado. No se oye ni un susurro. De todos pongo en conocimiento que estamos solos en todo momento. Ha estado muy bien. Me encantó el final. Eres demasiado amable. Vale, vamos a subir a la iglesia. Ahora sí puede entrar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una puerta. Otra puerta. El guardia. Velas. Imágenes. Un pájaro aquí que no es nada. Pues supongo que habrá que hablar con el guardia. Hola. Saludos y bienvenida a la iglesia libre de la EPOS. Si lo desea, puede pasar a nuestro oratorio público a la derecha. Para disfrutar de un poco de contemplación silenciosa. Está bien, gracias. ¿Qué hay del resto de la iglesia? Las demás zonas están restringidas para quienes no son miembro. Entonces, ¿puedo hacerme miembro? No es un buen momento. Nos estamos preparando para recibir a una invitada especial que viene de muy lejos. Si vuelve la semana que viene, veremos qué se puede hacer. Entiendo, gracias. Y ya está. Me pregunto si esa invitada especial podrá ayudarme de alguna forma. VIP de la EPOS. Parece una especie de capilla o oratorio público. Hay algunas personas dentro. Pues no va a ir. No, no, no entra. ¿Y aquí? Salga de ahí. Es solo para miembros. Pues nada. Las velas. Una bonita fila de velas. Seguramente sean para usos ceremoniales. Imágenes. Supongo que esos serán miembros de la iglesia. No reconozco a nadie. Pues me tendré que ir. Vale, habrá que... Que saber quién es esa persona. Esa persona VIP. Podríamos ir a la comisaría. ¿No decían que había un registro de las personas que llegaban recientemente al pueblo? Vale, buscamos VIP de la EPOS. No me parece una búsqueda relevante. Pues a mí sí. A mí sí que me parece una búsqueda relevante. Pues le preguntaré al comisario. Por todos modos. VIP de la EPOS. Estoy buscando a una persona recién llegada al pueblo. De aspecto importante. Que se dirigía a las instalaciones de la EPOS. ¿Ha visto a alguien así? Me temo que no. Pues nada. Este no se entera de nada. Muy bien. A ver, Gabriel, si sabe algo. Hola, Gabriel. Hola. Lo mismo. Estoy buscando a una persona recién llegada al pueblo. Vi una extraña figura encapuchada que entraba en la cantina. Puede que fuera la persona que estés buscando. Podría ser. Iré a echar un vistazo. Vale, pues a la cantina. ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Es esta. Y este kid es... Trabajador. ¿Cómo lo llevas? Ah, eres tú otra vez Lo llevo bien Ha habido suerte con el caso, ¿quién es este? Este es el amigo de Lenar El que estaba en el centro del reciclaje Una poca Tienes tiempo de unas preguntas más, supongo Vale, claro, este tío No le he preguntado nada, así que lo tengo todo libre Vale, venga, vamos allá Asesinato de Carl ¿Qué sabes sobre el asesinato de Carl Oscarson? No mucho, la verdad Solo habladurías Seguro que ya has oído Seguro que ya los ha oído todo antes Asesinato de Maya ¿Qué sabes sobre el asesinato de Maya? Nada, últimamente apenas voy al museo El conducto ¿Qué sabes del conducto? ¿Te refieres a algo relacionado con la electricidad? No, es una organización que está a favor de la inteligencia artificial Pues nunca había oído hablar de ellos El asesinato de Lenar Ya te lo conté todo Lo que sé sobre eso La iglesia ¿Qué opinas sobre la iglesia libre de la Epoch? No sé gran cosa Pero lo de ir a misa tampoco me parece lo más terrible del mundo Quizás debería ir a encender alguna vela por Lenar A ver, gente ¿Qué opinas de Carl? ¿Conocías a Carl Oscarson? Un poco Ambos nos criamos en este pueblo Pero nunca fuimos amigos ni nada La verdad es que era la última persona a la que pensarías que asesinarían No le haría daño ni a una mosca ¿Gabriel? No sabría decirte Apenas he tenido contacto con él ¿Catarina la profesora? ¿Conoces a la profesora Catarina? No, no tengo ni idea de quién es Walter ¿Qué opinas de Walter? Es un tipo tronchante Pero algunos de sus robots me dan escalofríos ¿El comisario? ¿Qué opinas del comisario? No suelo tener mucho contacto con la policía Pero por lo que veo, hace un buen trabajo Estina ¿Qué opinas de la concejala Estina? No la conozco Pero tampoco me va mucho la política Ya tengo bastante de lo que preocuparme en el mundo real Maya ¿Conocías a Maya? No Pero me gustaría saber quién será Qué será del museo tras su muerte Era el alma de este lugar Bueno, de ese lugar Y no se me ocurre nadie que esté dispuesto a coger la rienda Doctor Pearson ¿Qué piensas del doctor? Es más raro que un perro verde Pero ya lo sabe todo el mundo Eso sí, es un buen médico ¿Qué opinas de Lennart? Ya pasamos por esto en el lugar de los hechos No tengo nada más que añadir VIP de la Epos Sí, esto sí Me va a decir que está aquí, claro Si está delante Estoy buscando una forastera Que va a la iglesia de la Epos ¿Has visto a alguien así? La única persona que se me ocurre Es esa mujer encapuchada que está ahí sentada Podría ser la persona que estoy buscando Gracias Pues nada Está claro A ver Antes de ir No hay nadie aquí Por si acaso había alguien Vale, vamos a hablar con esta persona A ver qué dice Hola Saludos Acabo de llegar, ¿verdad? ¿Qué le trae por el pueblo? ¿Tan evidente es? Se podría decir que estoy aquí por cuestiones de fe Te entiendo Bueno, pues mucha suerte con eso Es ella En la manga lleva el símbolo de la Epos ¿Será la persona especial de la Epos? Seguramente Vale, pues lo que voy a hacer es copiarla Porque tengo que pasar Si ella es la que están esperando en la iglesia Si la copio ¿Esperando entrada de voz? ¿Ha oído lo de la tormenta? Así es Es la comidilla del pueblo Me alegra haber llegado antes de que estallase Vale, ya la ha copiado Debe de ser un alivio Lo ha borrado porque era ella Ahora puedo activar dispositivo Vale, se queda marcado el último objetivo que puse Activar No veo de qué me podría valer disfrazarme de ella en este lugar No sé No sé Por Por diversión No sé No sé Ahora Kopf No sé Vale, supongo que aquí no Porque me ve Lo mismo Y dentro tampoco tendría sentido Porque el guardia me verá también Ahí me ve Tengo que ocultarme antes de nada Ah, pues mira Se va ahí a un lado y ya está Y ahora se supone que me hago pasar por ella Saludos Bienvenida, reverenda La estábamos esperando, pase Vale, tenemos una cita enmarcada Un archivador Un guardia Una puerta Unas imágenes No tendrás otros dioses delante de mí Éxodo 23 Supongo que no sería una iglesia Si no tuviera al menos un par de citas bíblicas Archivador Un archivador de aspecto robusto Guardia Un guardia armado Es probable que haya más Así que debo andarme con cuidado La puerta Esa puerta debe de llevar al interior del complejo Tendré que hallar el modo de pasar Pero no puedo acercarme sin alertar a ese guardia Pues por la puerta Hola, reverenda Lamento el ruido El salón de actos se encuentra a su derecha Al pasar el vestuario Gracias Cajas de seguridad Un montón de cajas de almacenamiento con iniciales Muchas de las iniciales coinciden con gente que conozco Pero también podría ser una coincidencia Si tuviera alguna razón Para creer que alguno de ellos es de la EPOS Sería buena idea volver aquí Vale Esta llave Va a ser de una caja de seguridad Porque decía Era una llave pequeña de una caja seguramente Supongo que podría Pero no tengo motivos para pensar que Lennar Usó una de estas taquillas Vale Y si activo el escáner Y pongo el ADN de Lennar ¿Puedo saber si ha usado una taquilla? No No Qué raro Piscina Es una especie de bañera grande o piscina Grifo Sí Eso podría servir de distracción para el guardia de fuera Eso sí Tengo que asegurarme de que no tengo motivos para volver a esta habitación Vale Lo que está diciendo es Primero abrir la caja Y después abrir el grifo Porque si abres el grifo primero Te quedas sin abrir la caja Una puerta Es una especie de salón de actos con mucha gente dentro Debería alejarme de aquí ¿Y ahora qué? No No Por la fuerza No creo que pueda abrir esto con mi mejora muscular No tengo nada a lo que agarrarme Bueno, vale Vale Si salgo fuera Espera, espera Se ha desactivado esto Se ha desactivado Las imágenes Parece una cronología De cómo el sello de la EPOS Nos ha cambiado a lo largo de los años Este es el actual Este no es el de El del tatuaje Este es el de tatuaje No puede ser Es el diseño del tatuaje Eso debe de significar que Leonard es miembro de la EPOS Bueno Que lo fue en algún momento Claro Lo fue en algún momento Porque si fuera actual Tendría este tatuaje Y no este Leonard Me desharé del boceto Ahora que he identificado el símbolo Vale Ahora Que ya sabe que Leonard Era de la EPOS Ahora sí va a usar La llave de Leonard En la caja correcta Claro Tengo un trozo de papel escrito Gran maestro Otto Si estás leyendo esto Significa que he fracasado Lo lamento No quería involucrar A la iglesia Salvo que fuese absolutamente necesario Mi hermano tiene ciertas cosas Para usted Lo entenderá todo al verlas Le dije que solo se las viese A la persona que pronunciase Esta famosa cita De mi libro favorito Seguro que usted la recuerda Esa famosa cita Recibida Reciba la bendición de Leonard Su más fiel Y humilde servidor Parece que Leonard No trabajaba nada bueno Tendré que encontrar A su hermano Y descubrir De qué cita se trata Pues sí Hermano de Leonard Y ahora pone cita de Leonard Cita del libro Vale pues yo creo que ahora Si me va a dejar Vale está disfrazada primero Si me va a dejar abrir el grifo ¿No? Y ahora le voy a decir Que el agua está Está rebosando Ah no Se aparta Vale vamos a ver Si esto funciona Empezará a salir el agua Por ahí supongo ¿Pero qué coño? Ay me lo he saltado Iba a ir A ver tenemos Una habitación aquí Hay una especie De taller de metal Hay algunos hombres Trabajando Con lo que parecen Materiales de construcción Esta habitación No lleva a ninguna parte Así que la evitaré Pues por aquí Mierda Está cerrada Si entro aquí Podré robarle la llave Al guardia No Debería alejarme Mientras el guardia Está ahí dentro ¿Y del archivador? No Por la fuerza Nada Que no se Tendré que buscar Otra forma El escalpelo No ¿Por qué no está disfrazada Ahora? Un escaneo Un escaneo No sirve de nada Un escaneo A ver ¿Seguro que disfrazada No puede entrar aquí? No Se va Dice que no ¿Y por aquí? Ahora mismo no Debería explorar este lugar Mientras tenga oportunidad Pues la solución Tiene que estar En esta habitación ¿Y no me deja entrar aquí? No No me deja entrar aquí Archivador Archivador Pues lo único Que se me ocurre Es o pegarle un tiro A la puerta No No El escalpelo No 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 sé qué hacer Amnesia no tiene sentido La fuerza muscular Ya la he usado El analizador No sirve de nada ¿Qué hacer aquí? Vale Si empujo Mejora muscular Con el archivador Un archivador De aspecto robusto No me deja Empujarlo No No me deja empujarlo ¿Qué más? La cita enmarcada No 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 sé qué hacer Vale Algo que se me haya escapado Panel de ventilación Vale Esto no lo había visto Un conducto Un conducto de ventilación Desde aquí no llego Pero subido al archivador ¿Puedes llegar? O empujando al archivador Vale Ahora sí Vale Ahora sí Usar fuerza muscular Se ha aflojado ¿Qué rayos es ese ruido? Mierda Alguien se ha colado Vale ¿Y ahora? Claro Es que si uso la fuerza No me deja volver A cambiar No No, no, no No me deja volver A cambiar Me tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Para que no Para que no haga ruido Vale 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 Ahora está disfrazado Ah Se ha atascado No No puedo hacer nada No me deja Porque antes Sí me dejó empujar Dos veces Y ahora no Ah El ruido No me había dado cuenta Cuando hace ruido Ah Vale 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 Pues antes Fue de churro Entonces Tengo que esperar A la que haga ruido Y empujar Justo en ese momento Ahora Ya se ha aflojado Ahora Ya está Ahora llegas ¿No? Conducto de ventilación Grande A ver Seis miembros nuevos En el último mes A la parroquia De Bacarbo También le va mejor Consiguieron solventar Sus dificultades económicas Ah sí Elsa está Haciendo un gran trabajo Allí Enviarla En nuestro nombre Fue una decisión Acertada Lo que nos lleva A lo de esos Espantosos Asesinatos A actos infames Sin duda Rezo Porque la iglesia Se mantenga lejos De toda culpa ¿Por qué iba a ser De otro modo? No tuvimos nada Que ver con esas Atrocidades Lo sé Viejo amigo Pero seguro Que nuestros enemigos No dejarán pasar Una oportunidad Como esta Puede ser Nuestro violento Pasado Vuelve para Atormentarnos Tristemente El hecho De que una De las víctimas Fuera uno De nuestros De los nuestros Pondrá el foco Sobre la iglesia Cierto Puede que nos interese Invitar a la policía Como gesto De buena fe Y ahora lo dicen Después de De lo que me ha costado Colarme aquí Eso les demostraría Que no tenemos Nada que ocultar Muy bien Someteremos Este asunto A votación En el consejo Esta tarde Esta noche Y ya está Al menos Parece que la cabeza De la iglesia No aprueba Los asesinatos Esperaré un poco A ver si se van Vale A ver Que tenemos aquí Necesito el libro De Lennart Escritorio Papeleo administrativo No creo que sea Seguro volver por ahí Hay muchos libros Tienen una biblioteca Impresionante Salida Bienvenida Visitante Me han pillado Agente especial Agente especial De crímenes violentos En representación Del departamento central Eres tú otra vez El hombre del tren Es verdad Es el hombre Del principio del juego Así es Jamás olvido un rostro Pero me temo Que no me quede Con tu nombre Agente England Yo soy Vilgot Entiendo que estás Al tanto De nuestra situación legal Si lo siento No he venido A causar problemas Solo intento Hacer mi trabajo ¿Por qué ibas a causar problemas? Eso suena bastante innecesario Bueno Digamos que sí Por ejemplo Estuviera dando Refugio a un asesino No tendría Otra opción Entonces Menos mal Que aquí no hay Ningún asesino Para todas las partes Implicadas Ya Te oí hablar Con ese sacerdote Me ha quedado claro Que no tenéis Nada que ver Con los asesinatos Es un alivio Ahora que nos hemos Quitado ese incordio De en medio ¿En qué puedo ayudarte? Puff Pues ahora tendré Que preguntarle Todo Asesinato de Carl ¿Qué sabes Sobre el asesinato En el taller? Apenas nada Tan solo Que un carpintero Fue brutalmente Asesinado Durante la noche Asesinato de Maya ¿Qué sabes Del asesinato Del museo? Tan solo Lo que me han contado Los compañeros De la iglesia Que un asesino Misterioso Ha matado a Maya Estran A puñaladas El conducto ¿Qué opinas Del conducto? Esos herejes Llevo años Sin saber nada De ellos Que yo sepa A día de hoy Apenas son Una nota Al pie De la De página De la historia Hay quien No estaría de acuerdo En el pasado Esta iglesia Tuvo episodios Violentos Con ellos ¿No? Eso es innegable Nos enfrentamos Muchas veces A ellos Durante los primeros Años De nuestro movimiento Y ahora No seas absurda Ellos están Prácticamente Erradicados Y nosotros Llevamos décadas Siendo un grupo pacífico ¿Qué opinas De sus enseñanzas? Si no se controlan Puede ser Doctrinas peligrosas El conducto Cree que los humanos Crearán a Dios A su imagen Y semejanza Cuando en realidad Es al revés En su locura Olvidan que los humanos Son imperfectos Y que es inevitable Que sus creaciones Hereden sus imperfecciones El falso Dios Que aspiran a crear Podría exigir sacrificios Para los que no están preparados ¿Asesinato de Leonard? Leonard Dahl Uno de los miembros De la iglesia Fue asesinado ayer Tenía la impresión De que tu investigación Nos llevaría hasta él ¿Se te ocurre Se te ocurre Alguien que pudiese Querer que muriese? No Hace muchos años Que es un fiel Miembro de la iglesia Era un solitario Pero siempre era Educado Y solicito Aunque es justo Reconocer Que tenía algo extraño Había algo En su mirada Era como si estuviese Sumido en una Contemplación Perpetua Era como si estuviese Constantemente Al borde De una profunda Revelación Pero sin llegar A alcanzarla nunca ¿Dio alguna muestra De tener un lado Violento? No Que yo sepa Leonard nunca Cometió Ningún acto Violento Del mismo modo Que nunca expresó Su deseo de hacerlo Vale La iglesia ¿Cuáles son las enseñanzas De la iglesia De la epos? Nuestros pilares Son los de la iglesia Cristiana ortodoxa Creemos en un solo Dios verdadero Y en Jesucristo Su único hijo ¿Y en qué os diferenciáis Del resto de los cristianos? En dos cosas Reverenciamos la humanidad Esencial que hay En todos nosotros Y nos oponemos Firmemente A los falsos ídolos Surgimos antes De la caída Que fue El diluvio universal De nuestros tiempos Como respuesta A las deleznables Costumbres De aquella época La adoración Generalizada De todo Menos de Dios Riqueza Fama Placer Sin sentido La mutilación Enfermiza De nuestros cuerpos Hasta el punto De que algunos Acabaron siendo Más máquinas Que humanos Y lo peor De todo La búsqueda De superinteligencias Artificiales Falsos dioses Que los humanos Aspiraban a crear Para sí Nos oponemos A todo eso Por la gloria Del creador Y por la salvación Del futuro ¿Y cómo hacéis Para evitar Que la gente Adore a esos Falsos dioses? No por violencia Si eso es lo que Significa Así cosas Adoran al pasado No recurrimos A la violencia Si es eso Lo que sugiere Esas cosas Quedaron en el pasado Entonces Es mera coincidencia Que el único Hombre armado Que he visto En Northshire Estuviese En vuestras instalaciones Por desgracia La situación Del mundo Es tal Que los hombres Con armas Son un mal necesario No obstante No se ha quebrantado Ninguna ley Tenemos derecho A portar armas A la cita del libro No sé si decírselo No debería decírselo Pero bueno Voy a intentarlo A ver ¿Sabes qué tipo ¿Sabes qué tipo de libros Le gusta leer a Lennar? Solía coger prestado A menudo El reino de Dios Está en vosotros De hecho No lo devolvió Supongo que estará En sus efectos personales ¿Sabrías decirme Si alguna cita De este libro Le gustaba especialmente? No Será mejor Que le preguntes A alguien Que pasase más tiempo Con él Vale Eso haré ¿Qué clase de libro es Por cierto? Resumiendo mucho Es un tratado Contra la violencia Entiendo Gracias Vale Ahora preguntarle Sobre todo A las personas Car ¿Qué sabes sobre Car? Confieso Que la primera vez Que oí ese nombre Fue cuando me enteré De su asesinato Gabriel ¿Qué opinas de Gabriel? ¿El sobrino de Car? Tan solo Nos hemos visto Brevemente Un par de veces Catarina ¿Sabe quién es Catarina Ver? Profesora del colegio También se hace Llamar Melinda Creo que la he visto Con los niños Del pueblo Pero no sé Gran cosa Sobre ella Walter ¿Qué opinas De Walter? No lo conozco Muy bien Pero me parece De esa clase De hombres Que hacen El tonto Para ocultar Un profundo pesar Comisario No es miembro De la iglesia Pero es un bueno Con unos férreos Valores cristianos Compasivo Inulgente Y de mente abierta Yo era muy amigo De su difunto padre Me alegra ver Que su hijo Siguió sus pasos Estina Ruth ¿Qué opina De Stina? Es una mujer Astuta Lleva siendo Una molestia Para nosotros Desde que formó Desde que pasó A formar parte Del ayuntamiento ¿Así y eso? Le encanta Provocar obstrucciones Políticas Como frenar Nuestros permisos De obra O imponer Restricciones Absurdas A nuestros Sermones Callajeros ¿Por qué crees Que se comporta De esa manera? Si tuviese Que jugármela Yo diría Que es por rencor Algún cristiano La habrá enfadado Mucho En algún momento Maya ¿Qué opinas De Maya? Era todo lo contrario A mí En casi todos Los aspectos Pero me gustaba Echar alguna Que otra partidita Al ajedrez Con ella En la cantina Me parece fascinante Como actividades Triviales Como los juegos De mesa Pueden unir A la gente Tan diferente Huelga decirlo Pero quedé Consternado Y estupefacto Como todos Al enterarme De lo acontecido Doctor Pearson ¿Qué opinión Te merece El doctor Pearson? Siendo elegante Digamos que tenemos Percepciones muy distintas De la vida Y de la muerte No obstante Un hombre de mi edad Debe visitar al médico A menudo Para mantener a raya A la parca Así que hago De tripas corazón Y por el bien De mi salud Aguanto su humor Macabro Durante media hora El hermano de Lenard A ver quién es el hermano A ver Para preguntarle Sobre la La cita del libro ¿Sabes quién es El hermano de Lenard Creo que se llama Rolf Anda En mi opinión Es un personaje Bastante turbio Es el jardinero El horticultor ¿No? Sí Ese mismo Pues ya está Rolf Dahl ¿Qué me puedes contar Sobre Rolf? No es mi persona Favorita Cuando nos conocimos Se burló del señor Y no me gusta Esa clase de comportamiento Pues ya está Estaré aquí Y por si no tienes más preguntas Pues yo creo que el libro Estaría por aquí Pensaba que habría que Pasar el escáner Con el ADN de Lenard Sobre los libros Y encontrar el correcto Pero no Pues tenemos que ir a hablar Con Rolf El pasaje me ha traído aquí Otra vez Bueno Como dejé la puerta abierta Podré volver por el mismo camino Vale Rolf estaba aquí En la calle Mimir Hola Rolf Hola Mira Ahora me pillas bastante liado No es un buen momento Para hablar Esto no puede esperar Te has enterado De lo de tu hermano ¿Verdad? Es un pequeño pueblo ¿Tú qué crees? Lamento tu pérdida Pero de verdad Que necesito hacerte Unas preguntas Está bien Vale ¿Qué le puedo preguntar A este? Mira Hay cosas nuevas El conducto ¿Qué sabes del conducto? Sabes que soy horticultor No electricista ¿No? No me refiero a Bueno Da igual Vale Asesinato de Lenard Lo lamento Rolf Pero tengo que preguntarte Por la muerte de tu hermano Lo sé Y ojalá Tuviese algo que decirte Pero no tengo ni idea De qué sucedió Entonces No sabe quién podría Querer matar a Lenard Supongo que sería El mismo tarado Que mató a los demás ¿No? Podría ser Pero no hay ninguna Certeza al respecto ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste con tu hermano? Hará semana y media Más o menos Vale ¿Cómo estaba? ¿De qué hablasteis? Estaba como siempre Y hablamos de cosas De cosas nuestras Todo detalle es importante Por pequeño que sea Lo que dijo Podría ser la clave Para encontrar al asesino No voy a traicionar Su confianza Si quieres arrestarme Tú misma Pero no voy a decir Ni una palabra más Vale pues nada La iglesia A ver qué opina de la iglesia Bueno se burló de O fue ¿Quién dijo Que se burló De la iglesia? ¿El doctor? ¿El doctor? No me acuerdo ¿O fue el hermano? No fue el hermano ¿No? ¿Qué me puedes contar Sobre la iglesia De la epos? Sé que tu hermano Era miembro ¿Y qué? Ni que fuese un crimen Venga Rolf Ayúdame un poco ¿Es que no quieres Que encuentre El asesino de tu hermano? Sí Era miembro Pero yo no Me pasé 10 años Intentando sacarlo De allí ¿Por qué? Porque cambió Se volvió Osco Lento Serio Era un puto palo Una persona sin alma Antes estaba lleno De vida ¿Sabes? Sé que murió ayer Pero Leonard Con el que crecí Llevaba mucho tiempo muerto Entiendo Gracias por Por compartirlo Rolf La cita del libro No No quiero tenerlo Sobre aviso Hasta que haya averiguado La cita exacta Vale 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 No le quiero decir Nada sobre la cita del libro Katarina La profesora ¿Sabe quién es Katarina? Profesora del colegio También se hace llamar Melinda La he visto por ahí alguna vez Pero eso es todo Pues ya está Vale ¿Qué clase de relación tenías con tu hermano? Una relación de hermanos No éramos enemigos Si eso es lo que preguntas Por lo demás Nada que sea de tu incumbencia Vale Háblame de ti ¿Qué me puedes contar sobre ti Rolf? No estoy de humor para charlar Pregunta lo que sea rápido Para que pueda volver al curro Y ya está No me ha servido de nada Este hombre no me ha servido Absolutamente de nada Claro Esto debería guardármelo para mí O podría descubrir Que no soy la persona Que Lennard quería Que tuviera la prueba Vale Claro Pero ¿Y lo del libro? No le ha preguntado nada Sobre el libro El único que podría saber algo Sobre el libro Está en la cantina Es el amigo de Lennard Quizá él sí sepa algo Sobre el libro Y esta sigue aquí A ver Dos cosas La cita del libro Y Rolf Vamos a ver Que me cuenta sobre Rolf ¿Conoces a Rolf? El horticultor jefe Claro Lleva los desechos De nuestro huerto Al centro del reciclado Cada semana Aunque es un poco capullo Siempre parece Que está intentando liarla Nada No nos cuenta nada Cita del libro ¿Recuerdas haber oído A Lennard citando un libro? Había una frase Que solía decir De vez en cuando Aunque no sé Si era de un libro ¿De verdad? ¿Cuál es la frase? No la recuerdo exactamente Creo que era algo Sobre la vida Y sobre ser humano Lo siento Podría reconocerla Si la viera Pues no me ha dicho Nada tampoco Una desconocida Encapuchada No, no podría No debería llamarla así Era la reverenda No sé qué No me acuerdo Cómo la llamaron Vale Voy a volver Sí Voy a volver Al centro del reciclaje A ver si hay un libro allí Aquí hay libros Vamos a mirar El escaneo ADN de Lennard Mira Este libro Este libro de aquí Tiene su ADN Aquí está el libro De la biblioteca Lo tengo Vale Pues Si este libro El reino de Dios Está en vosotros De Tolstoy Parece antiguo Desde luego Es de antes de la caída Varias páginas Tienen marcas En los márgenes Supongo que Para encontrarlas fácilmente Aunque la cita Que estoy buscando Se encuentre En una de las páginas Marcadas Hay demasiado texto Necesitaré más pistas Puede que alguien Que tuviese bastante Contacto con Lennard Reconozca la cita Al verla Pues el amigo Ya nos ha dicho El amigo Que él si la viera La reconocería Pues venga Vamos allá Vamos allá Vamos allá Le voy a dar el libro Tengo que enseñarte una cosa Vale Echales un vistazo a estas páginas marcadas ¿Algo de esto te recuerda a lo que solía decir Lennart? Dame un minuto ¿Vale? Claro Es esto El único sentido de la vida es servir a la humanidad Lennart siempre lo decía cuando yo llegaba tarde al trabajo Pues ya esta cita del libro El único sentido Uño, que largo, ¿no? De la vida, etcétera Vale, punto suspensivo Vale, esto tenía que decírselo a quién No, 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 no Vale, al hermano O sea, tengo que ir al hermano, a Rolf Y decirle exactamente esa frase Y seguro que me dará algo El único sentido de la vida es servir a la humanidad No me lo puedo creer ¿Tienes algo para mí, Rolf? Supongo que sí Sinceramente eres la última persona que me esperaría ¿Es que mi hermano era un soplón de la poli? Sí Estábamos trabajando en un caso Pero no puedo decir más al respecto Joder, qué locura En fin, espera aquí Ahora mismo vuelvo ¿Qué nos va a dar? Toma, y ahora Cárgate al hijo de puta que mató a mi hermano Haré todo lo que pueda Vale Borra la frase porque ya está usada, ¿no? Ya está La nota se fue a la basura Tampoco hacía falta Paquete sin abrir Veamos Había una cinta de audio Y varios documentos en el interior Vale, la cinta ya sabemos dónde podemos escucharla En el museo Y los documentos Parece de informe de vigilancia Se diría que Lennar estaba investigando a Clark, Catarina y Maya Se mencionan el museo, el vertedero Y el apartamento de la calle Mimir como punto de interés Lennar ha debido de seguirlos por todo el pueblo Para documentar sus actividades No hay muchas cosas que no supiese Pero se comenta que hay varias grabaciones Puede que las demás ofrezcan más pistas Que me lleven hasta el asesino Debo encontrar la forma de reproducir la cinta Si eso ya lo sabes, ya lo he hecho Vamos al museo La cinta está destrozada Pero puede que consiga hacer algo con la máquina Vale, parece que la máquina ha analizado la cinta Tal vez pueda reproducir todo ese ruido O como mínimo una parte Lluvia, viento Sonido metálico Trueno Vale, de fondo parece que se oye Se oye voces, ¿no? Sí, se oye voces de fondo Vale, supongo ¿Esto qué es? Creo que tengo que trabajar Con secciones más pequeñas de la cinta Usando estos dos mandos De selección amarillos Ah, ya veo Vale, vamos a ir para atrás Vale, ahí se escucha Un trocito de conversación Pero no hace nada No debería hacer eso No debería hacer eso Sinalte filtrar todo el ruido Vale, no sé si hay otro botón Que pueda pulsar No Son solo estos botones de aquí Y esto nada más Que no sé qué tengo que hacer exactamente Ahí ha habido otro trozo de audio No sé qué tengo que hacer No debería hacer eso No, ahí no Sí, ahí se escucha Ahí Ahí se escucha voces Pero claro No puedo hacer nada ¿Y si? Infiltrar todo el ruido Pero no entiendo No sé qué estoy haciendo realmente No se quita nada No puedo mover nada No debería hacer eso Antes de filtrar Y todo esto no sirve No debería hacer eso No debería No debería No, no sé qué hacer No, no sé qué hacer Ahí está Ahí está esperando Terminar bloqueado ¿Algo hay que hacer aquí? No sé si me faltará Alguna cosa por hacer I shouldn't do that Before I filtered out all of them No debería hacer No debería hacer Dice error Ah, ya sé, ya sé Es que no estaba leyendo esta de aquí Error, no se puede filtrar varias fuentes de ruido Vale, por eso cuando pulso aquí Dice arriba lluvia, viento Lluvia, sonido metálico Lluvia, trueno Vale, entonces Aquí hay lluvia Hasta llegar hasta aquí hay lluvia Procesando Ah, ahí está Acabo de quitar la lluvia Vale, ya entiendo Me ha costado entenderlo Ahora eso es viento Entonces, si desde aquí Hasta aquí hay viento Y ha quitado el viento Sonido metálico Que he quitado el sonido metálico Y me queda Un trueno He quitado el trueno Amplificación Y ahora en teoría Podría escuchar Toda la grabación, ¿no? Tengo la sensación de que alguien nos persigue Hemos tenido cuidado Son imaginaciones tuyas, Carl Tal vez Estoy deseando acabar con todo esto y que empecemos a ser una familia Lo mismo digo, mi amor Lo mismo digo ¿Tienes el paquete? Sí Eché un vistazo dentro Son CPU y núcleos neurales Graves violaciones del tercer decreto Eso me gusta tampoco como a ti Pero nos quitará a Maya de encima por un tiempo Es demasiado peligroso Peligroso a nivel terrorismo Por definición, ahora somos terroristas No seas melodramático Intentaremos pasar desapercibidos Dejaremos que Maya se divierta Y esta parte me la he perdido Vamos a empezar Dejaremos que Maya se divierta Y después Nos largaremos y dejaremos Atrás este lío Con lo fácil que era todo aquí antes Vale, pues ya tenemos Toda la transcripción Qué interesante Ojalá supiera dónde se grabó Vale ¿Y esto qué me dice? No me dice nada de Y la cinta Ah, la cinta sigue dentro La cinta sigue dentro Pues ya está Nada más que hacer aquí Y la cinta se ha quedado dentro Así que No sé si hará falta ahora Lo del ordenador Está bloqueado Claro, lo único que dice Es ojalá Supiera dónde se grabó Y creo que esa Es la siguiente pista Herramientas Cosas Dispositivo Parece un lector De datos inalámbricos De algún tipo Eso no lo había visto antes Various technical drawings Equations Nada, es lo mismo de antes Vale, esto es lo mismo de antes No puedo hacer nada Vale Vale, creo que es eso Lo que hay que hacer Descubrir dónde se grabó Walter Walter quizás Voy a hablar con él A ver si él puede ayudarme En algo Claro, pero Pero aquí no aparece nada No aparece nada De que diga Cinta Cinta de audio O algo así Rolf ¿Qué opinas de Rolf? ¿Qué opinas de Rolf? Un tipo curioso Fuma como un carretero Y regatea como un campeón Y nada más Nada Vale, no decía En las pertenencias De Ver Estaba por aquí En las pertenencias De Lennart Había algo Nada, Rolf A Rolf Le tengo El mayor de los respetos A la medicina natural Pero Ese hombre es un peligro Para la sociedad Si me diesen un grano de arena Cada vez que uno de los pacientes Vino en busca de atención médica En condiciones Ahora mismo Viviría en el desierto No tenemos nada Y no tenemos Cámaras No No Esto ya lo tenemos Nada No, no hay nada Que hacer aquí Nada Lo de siempre No se le puede preguntar nada A la enfermera ¿Y ahora qué? Vale ¿Conoces a Rolf? Podría decirse que sí He perdido la cuenta De las veces Que lo hemos metido Entre rejas Es problemático Pues sí Y también Escurridizo Pero el día menos pensado Se le acabará la suerte Pues nada Ya no No se me ocurre A quién preguntar Vale No quiere buscar a Lena No quiere buscar a Rolf Este es el libro de Lennart No hay muchas cosas Que no supiese Pero se comenta Que hay varias grabaciones Yo solo he conseguido una Puede que las demás Ofrezcan más pistas Que lleven hasta el asesino ¿Y dónde están las demás? Sí Fíjese en esto Parece que Lena Estaba vigilando Las otras víctimas Del asesinato Pues parece que no era Una simple víctima Esta vigilancia Ha de estar vinculada De algún modo A los asesinatos Y ya está Pasa de mí Vale Pues a lo mejor Pues a lo mejor Hay que darle Este documento A alguien Para que me dé El resto De la cinta Échale un vistazo A estos informes Lo escribió Lennart Estaba vigilando A las otras víctimas Entonces Él Era el asesino De momento Parece que sí Pero necesitaremos Pruebas Vale Voy a volver Otra vez A la A escuchar la cinta Que no tengo Otro sitio No hay otro Otra cosa que hacer Otro sitio Donde ir Quizá en la cinta Ah Ahí está Ahí está Espera Espera Aquí 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 Y aquí Esas campanillas Ya las he escuchado antes Así sabremos De dónde se grabaron Esa Al menos Esa cinta Sabemos De dónde se grabó Estas son Las campanillas Que están justo Encima Del A ver Del asiento De Aquí En el distrito comercial Son estas campanillas Que están encima Del banco Se grabó Se grabó aquí Se grabó aquí Parece que Un apartamento Un anatómico Y ahora que Mirar el banco No Y Y si Y si Viro el escáner Con el ADN Del ENAR A lo mejor Vemos dónde Se escondió Pero fue desde aquí Esas deben ser Las campanillas Que hoy En la cinta Del ENAR Eso significa Que Carl Y Katarina Estaban aquí Cuando las grabaron Debería echar un vistazo Ah vale Y ahora qué Echar un vistazo De qué Con el escáner Otra vez Ahora sí O con el ADN Del ENAR O simplemente Asentarme en el banco Me pregunto Ah debajo del banco Hay algo pegado aquí Debajo del banco Ah Una grabadora Esto debe ser Lo que usaba LENAR Para grabar a Carl Y a Katarina Aún tiene una cinta dentro Rayos Parece que la grabadora Está estropeada La tiraré Y me quedaré con la cinta Bien Pues vamos otra vez A volver otra vez Cinta La cinta 3 Es la que está puesta Y esta es la 4 Me ocuparé de Carl Encontraré la forma De hacerle entender El valor de nuestra causa Es una carga Katarina Solo es cuestión de tiempo De que descubra Nuestros verdaderos planes Para el recipiente Maya No No llames así A nuestro bebé ¿Cómo? Recipiente Pero si es exactamente Lo que es Un recipiente Para Huldra No te involucres A nivel emocional Debemos dejar a un lado Nuestros deseos egoístas ¿Cuántos niños Podrá salvar? ¿Cuánto sufrimiento Podrá erradicar? Lo sé maestra Pero es duro ¿Y si algo saliese mal? ¿Y si todo fuese en vano? Haz de tener fe hermana Desde que era pequeña He cantado al son De estas máquinas ¿El implante de tu muñeca Funciona tal y como esperábamos? Eso creo Al menos ya no pica Realizaré un diagnóstico más tarde También le metí Una sorpresita Déjame adivinar ¿Una bomba? Eso si tu sarcasmo No te pega nada No Se trata de un distintivo Biométrico falso Para la vocia de la ciudad ¿Por qué iba a venir a Norsa? Es solo por precaución No nos quedaremos aquí eternamente No he conseguido Que lleguemos hasta aquí Evitando las contingencias ¿No? Supongo que no Vale Pues la profesora Nos ha engañado Katarina me la jugó bien Es una de ellos Debe ir a Enfrentarme a ella Está claro Katarina nos ha mentido No era cierto Que estuviera enamorada De Carl Ni que quisiera tener un hijo Tampoco Y además Tiene implantado Algún tipo de escáner Biométrico Pues nada Vamos a hablar con ella Si todavía sigue allí Que no me extrañaría Que se hubiera ido Tampoco Tampoco Que se hubiera ido Pasa Salvia Tampoco El Tampoco Tampoco Cantu Tampoco Tampoco Se ha ido. Ya me lo imaginaba, que no iba a estar aquí. Esto me da muy mala espina. Y a mí también, pero te prometo que tendré cuidado. Si tú lo dices, cielo... Ah, pues no se ha ido. Katarina está muerta. Si alguien anda por ahí, da la cara. Qué raro. Eh, Katarina, despierta. Mierda, tiene el pulso extremadamente débil. Es posible que su brazo esté peor de lo que parece. Tengo que ir a buscar ayuda. Por lo que veo, una especie de traumatismo cráneoencefálico la ha dejado en estado comatoso. Maldita sea. Puede determinar el alcance de los daños. Es difícil de decir, como suele ocurrir con la mayoría de lesiones cerebrales. Lo mismo podría despertar dentro de cinco minutos, como no hacerlo nunca. ¿Cuál podría ser la causa? ¿Podría hacérselo, habérselo provocado a alguien? En teoría es posible que haya sufrido un derrame. Pero sus síntomas son escalofriantemente similares a los de las víctimas de sofisticadas técnicas de interrogatorio. Técnicas de interrogatorio, ¿como cuáles? No soy neurólogo, ni nanoingeniero. Pero, por lo que aprendí en la facultad de medicina, hay dispositivos avanzados de tortura y armas de energía que pueden provocar síntomas como estos. Todos ellos ilegales, claro. Es posible que sus colegas del departamento tengan más información al respecto. Entiendo. Lo consultaré con mi contacto aquí en North Sand. Tal vez sepa algo sobre la cuestión. Muy bien. Me pasaré aquí la noche controlando las constantes vitales de esta mujer. Estupendo. Gracias, doctor. Mantén la cabeza fría, Gailbill. Quien quiera que le haya hecho esto a Kateyna podría volver. Lo intentaré. Ten cuidado ahí fuera. Yoron se está acercando. ¿Yoron? ¿No te has enterado de la tormenta? Así es como lo llama la gente. Caray, debe ser una grande. Ey, la estina no está. Copa de vino. Mesa volteada. Menudo desastre. ¿Pudo provocar la tormenta o...? No, la tormenta no creo. Es bastante desastre. Me va a buscar. Me va a buscar. Vamos a hacer un escaneo a esto a ver si hay algo interesante. No. No, no, no. No hay nada. No, aún no he terminado aquí. Ah, pues hay que hacer algo. Ah, mira. Una bufanda. No la había visto. Es la bufanda de Stina. Ahora cáete. Stina, pero qué narices. Lo siento, querida. Pero no puedo permitir que se interponga en mi camino. Pero por qué. Mierda, ¿por qué tuvo que acercarse tanto? Ahí va. No, esto no tenía que pasar. Aguanta, cariño. Yo me ocupo. La ha curado, ¿eh? Ya tenía sangre y ya no tiene. Mierda. La sobrecarga de azul para mantenerme con vida debe de haber estropeado los aumentos. Nunca había tenido tanto frío. Tengo que hallar el modo de entrar en calor. Si no, quiero que me dé hipotermia. Vale, aquí hay unos trocitos de... Sí, pero está en húmeda. Vale, no puedo hacer nada, obviamente. Ya me ha dicho que los aumentos están desactivados. Tengo ramitas húmedas. El libro. Me queda la cinta del banco. La foto enmarcada de Katarina. El marco de vidrio está roto, pero creo que podría usar los fragmentos, ¿vale? Ya tengo los fragmentos de vidrio y la libreta. ¿Qué más? Más trocitos de... Más ramas. Palo seco. Más ramas. Supongo que hay que entrar en la cueva, pero primero necesitaré algo más. Una rama grande. Está húmeda y no sirve como leña, pero podría valer para construir un refugio. Está demasiado dura para romperla con la mano. Y no puedo usar los aumentos, así que... Ramitas húmedas. Esto podría servir como leña, si es que encuentro algo seco que puedo utilizar para hacer fuego. Sí, ya lo tengo... Palo seco y ramas húmedas, así que... Y dentro de la cueva habrá algo para cortar. Es una cueva poco profunda, pero debería servir para acobijarme de la tormenta. Eso sí, antes tengo que secarme y entrar en calor. Alquideca, a ver algo más. Camino de vuelta, corriente arriba. Podría seguir el arroyo hasta North Sand, pero es demasiado peligroso hacerlo durante la tormenta. Este arroyo tiene una corriente bastante fuerte. Puede que haya flotado un buen rato. Pues no hay nada más. ¿Puedo usar quizá los fragmentos de vidrio para cortar la rama? Sí. He conseguido unas cuantas ramas espesas, pero tengo que atarlas de alguna manera. Atarlas, ¿con qué? ¿Con la libreta? ¿Con la...? No, es que la libreta tiene una especie de... No sé, de... Cuerda, o alguna goma, o algo así. Y a lo mejor servía para eso. Ramas, ramas, ramas... Tengo que unir las ramas de alguna forma. No creo que los fragmentos de vidrio... No. La cinta, ¿puedo abrir la cinta? Sí, tal vez podría juntarlas todas con la cinta. Ahí está. Esto cortará el viento del este. Vale, suelo, suelo, suelo. Esta zona delante de la cueva parece adecuada para encender una acuera. Vale, vamos a ponerle el palo seco ahí. Este palo recto debería valerme para hacer un fuego por fricción, pero antes tengo que juntar leña y jezca. Bien, vale, vale, vale. ... Esta área... ... 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 No Ahí está la rama Ya he puesto la leña en su sitio También necesito Yeska seca ¿Y de dónde voy a sacar Yeska seca? Una hoja de la libreta podría servir O una hoja Está empapada, claro El libro también Ah, no, sí, mira Ahí está Vale ¿Recuerda la última vez que fuimos de acampada? ¿Cómo iba a olvidar? ¿Qué es lo que no salió mal ese fin de semana? Bueno, no nos aplastó un meteorito Ni nos alcanzó un rayo Pero aparte de eso Al menos mejoré mi habilidad para hacer fuego por fricción Nunca creí que tanto entrenamiento de supervivencia Serviría para algo Evitar la muerte por congelación Es una buena motivación Se podría decir que sí Pero por mucho que disfrute de tu compañía Aún no estoy preparada para cruzar al otro lado Nos vemos en el próximo del video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.